Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento que eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono, a dónde llego tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te haría déjate llevar Una aventura de guardar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Y tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener N-I-C-K Vicky, vicky, vicky ya Kenny Way La industria Hola bebé Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Me pongo grita lento el corazón Y en mi silencio tu mirada Hay que mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 El cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Te vas aburrando Con tu física y tu química También tu anatomía La tormenta y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Una noche loca Con tremenda loca Tú me miras Y me llevas A tu dimensión Tus batidos Aceleran a mi corazón Tus batidos Aceleran a mi corazón Que ironía En el destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia De tu amor Bailando 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 Yo vuelvo Yo envío Llenando esos ríos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro Mi mar lo que siento Me vas a durar Con tu física y tu química Con mi tonal de mía La tabla está en la tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con estas miedos días Tu color, tu fantasía Con tu filosofía No me hagas el trabajo así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más La tabla está en la tequila Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Vivir contigo Vivir contigo Real contigo Real contigo Lorenza Hola Yo quiero estar contigo Vivir contigo Real contigo Real contigo Queredar contigo Real contigo Real contigo Pro武 Zebron Pro emotional Proensión Ver tu amor Primero Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone en trasfila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que la haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Y seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, no está por conocerme Solo pienso en ese día, pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con esto es porque tiene dinero y no le da la cama de madrugada Tan caldiente como siempre, me habla de una manera que ni doña debería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella También pienso en ese día Es fantástica de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar, puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Y seguro que se le explicaría Lo que le gustó cuando ella me llama, cuando me anda a través de la cama Ponemos de deseo, hasta me hecha fieldo de su fantasía Y la púpula mía, poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de pasmos, de sus amas me escondía De como yo le prefería, con pregunto y sentía Hasta que en su juego me volvía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar, puedo imaginarme lo que está Y lo que le permito, y las dos manos se son intranquila Y pasa su mano, pues de su cuerpo Y cuando le digo a toda la energía Pues imagíname lo que está haciendo Y lo que está haciendo, y lo que está haciendo Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase de rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Fabio tiene el carro, ¿para quedar en la habitación? Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía piso Pero qué confusión, yo te cometí un error Y no es que los trajo sin las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De ser que te noquean duro, compré Fabio Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase de rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase de rumba pa' pa' la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Tengo algo en el automático JQB, tú sabes que soy matemático Practico contigo con lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Tranquila, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina Tranquila, 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 tranquila Tranquila, 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 tranquila Ey, pero can, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate y rumba, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Ey, pero can, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate y rumba, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los gilas Tranquila, tranquila Dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, tranquila Dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Misa llega a casa, San Andrés Mr. Poe Music, DJ Map, Cote, Amiga Red Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos Toma, bala, camino Complea, music Mosty It's the business La familia Yeah The business Hey, 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 baby Come on, come on, turn the radio on ¡Suscríbete al canal! 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 Based on the human base On the hand on Kilimanjaro I'm a king, I'm a kong I'm the best man to follow On the hand on Mahachikala I'm a king and I'm a rap And I'm the best man to follow Now, listen up and turn up the bass Fuck with him like a z to the bass Like a z to the bass Listen up and turn up the bass Fuck with him like a z to the bass Like a z to the bass Yeah I'm gonna come in the outer space To make another race I'm gonna come in the outer space Yeah 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 I'm building ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!